¡Más de 600 marcas, hasta un 30% de descuento! ¡Ocho días de oro, del Corte Inglés! ¡Es una gran página web! ¡Claro, claro! ¡Estoy de suerte! ¡Tu página web de casa marcial! ¡Tu página web lo vas a petar! ¡Cree tu página web fácilmente con inteligencia artificial! IONOS, tu solución digital. Ahora al hacerte a Yastel puedes elegir un móvil, una tablet o un airfryer gratis. El móvil, la tablet o la airfryer. Es que son gratis. Y yo con las mechas puestas. En cuanto acabe, llamo a Yastel. ¿A qué esperas? Hazte de Yastel y llévate un móvil, una tablet o un airfryer gratis. Llama... ¡1, 5, 6, 7! Bueno, ¿y qué tal el crucero? Bien. Subimos al Costa Toscana y tomamos un aperitivo al atardecer. En el punto más oscuro del Mediterráneo se apagan todas las luces y ¡guau! ¡Cuántas estrellas! Todo el zodiacos estaba ahí. En Cecilia nos dimos una caminata, cogemos aire... ¡Anda, elenda! Bajamos y aquí estamos. Costa, live your wonder. Estamos muy contentos. Lo logramos. Triunfó el amor. ¿Cuántos invitados habían? Cuatro gatos. ¿No tienen amigos estas personas? Tenían que hacer cola en el buffet y se quedaron con hambre. En la boda fue un tanto putre. De viernes, esta noche a las 22 horas en Telecinco. Isabel Jiménez y Marta Reyero, ganadoras del Premio Ondas Nacional de Televisión 2024 a Mejor Presentadora. ¡Enhorabuena! Después de cepillarnos, las bacterias provocan sarro y problemas de encías. Pero con pastas hora el ve no, ya que siguen cuidando tus dientes entre cepillado y cepillado. Mientras muchos dentífricos dejan de protegerte, Oral-B crea un escudo activo que te protege durante todo el día, manteniendo tus dientes limpios y sanos. Oral-B. La limpieza que nunca para. Nueva aspiradora sin cable Shark Detect Pro. Con vaciado automático. La aspiradora más inteligente de Shark. Shark Detect Pro detecta la suciedad escondida y aumenta la potencia de succión. Además, se vacía automáticamente. Shark Detect Pro. Limpieza inteligente. Los precios bajos de Aldi son como nosotros. Siempre únicos, siempre atractivos, siempre sorprendentes. Y siempre bajos. Si los precios son siempre bajos, ahorra siempre. Ahorra con los filetes de merluza del cabo. A solo 4,49 el pack. Un 11% menos. Baratísimos. Así de fácil. Así de Aldi. Solo hasta el domingo, Super Tecnoprecios. Hasta un 20% en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con todas nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Super Tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés. Dyson ha diseñado su motor más rápido hasta la fecha que te ofrece 280 vatios de aire de potente succión. Un haz de luz ópticamente selectivo revela el doble de polvo invisible mientras que la filtración EPA atrapa incluso los virus. La aspiradora sin cable EPA más potente de Dyson. Tú tienes DJ, ¿verdad? Nuestra fibra es smart, pero a este precio el inteligente eres tú. DJ, móvil 5G y la fibra más rápida de España por 16 euros al mes. En épocas con acidez consigue 24 horas de alivio con Omecaste de Zinfa con Omeprazol que evita el exceso de acidez causante del ardor. Elige estar bien, elige Zinfa. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Sufres de piel extra seca? Nueva Nivea repara y cuida con urea. Repara la piel extra seca al instante. Su fórmula con 15% de glicerina y urea hidrata la piel durante 72 horas y refuerza la barrera de la piel. Dermatológicamente probado. Repara y cuida. La piel es para sentirla. Nivea es para la piel. ¡Oh, mis padres! Lisa y Tony están en pánico porque se han olvidado de que sus padres vendrán a comer. Afortunadamente, Millibú hace que ordenar y recibir sea un juego de niños. Aunque, de hecho, sus padres vendrán el próximo fin de semana. ¡Shh! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Millibú, amuéblate tú. ¿Te encantan los perros? Convierte tu pasión en tu profesión con el curso de educación y adiestramiento canino de UMIUKI. Aprenderás las técnicas de adiestramiento más eficaces y podrás trabajar en una de las profesiones más demandadas y mejor remuneradas. En UMIUKI hemos creado para ti el curso de educación y adiestramiento canino. Perfecto si quieres ser adiestrador profesional. Podrás hacerlo desde tu casa, a tu ritmo, con un tutor personal, las mejores videoclases y bolsa de prácticas. Apúntate ahora porque tenemos para ti una beca de 500 euros, 30 días de prueba gratis y te regalamos un kit con las herramientas que usamos, los adiestradores profesionales. Llama ya o entra a nuestra web e infórmate sin compromiso. Empieza tu día cuidándote por dentro. Cada mañana te estiras, te preparas, pero un consejo. La mañana también es clave para tu salud digestiva, así que ayúdala con activia. ¡Mmm, buenísimo! Y además con probióticos naturales que nutren la diversidad de tu microbiota. Vamos, te reto a probarlo juntos, que ahora cuesta menos. A Emilio no hay que decirle nada ahora. Es mejor hacerlo dentro de un colacao. A él hace medio colacao lo del IVA le tenía de los nervios. ¿Qué? Parar para seguir, ¿eh? Así que no te preocupes, que tú también estás a un colacao de ver las cosas de otra manera. Tu gato es un experto del equilibrio, como Purina One Vicensis. Ayuda a proteger su microbioma saludable, equilibrando las bacterias buenas y malas para la salud visible hoy y mañana. Purina One Vicensis. Acepta el reto de las tres semanas y obtén resultados visibles desde el primer día. Empieza hoy. Anso, pomada antihemorroidal. Además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Por qué dejar que tu ropa se desperdicie cuando puedes venderla en Vinted? Es muy sencillo. Tus prendas tienen una segunda vida, tu cartera se llena y para el medio ambiente es mejor que comprar ropa nueva. Elige segunda mano primero y haz que cada paso cuente. Vinted y Valor Sostenible Mediaset España, unidos por un mejor consumo de moda. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Y así en más de 3.000 productos, en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Y un millón de euros en premios. Ay, juventud. Qué buenos años, ¿eh? Lo dimos todo bailando con tanta gente. Uf, qué de gente. Un día que es clac. Y ya solo estás con quien de verdad quieres estar. Disfruta del placer de ser adulto. Con almendras, por favor. Chocolate es valor. Placer adulto. Hace un mes escondimos un premio entre la letra pequeña de nuestros envases. Solo por leerla, una persona se llevó un camión de Yo Soy. Y eso es mucho Yo Soy. En serio, leed los ingredientes. Que te puedes encontrar hasta un camión. Yo Soy. Agua, avena y nada más. Ahora te haces de low-wee y tienes Netflix por fin para todos. Por 25 euros, con fibra 300 megas y móvil 5G con 30 gigas. Llama al 1-456 o visítanos. 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Bicidus Activia con frutas. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 1,66 euros. Hasta el 11 de noviembre. Carrefour. Enciende la tele, corre. ¡Vamos a casa! Nadie quiere perderse los mejores estrenos de cine. Los más guays. En Telecinco. ¡Ay, Cristina! Ok, Boomer. Oye, en esta casa nada de insultar en inglés, que no soy tonta. Esa no es mi mujer, mi mujer es esa. Que no me mantes callar. Vamos, no seas gallina. ¡No, gallina! ¡No! ¡No, gallina! ¡No, gallina! ¡No, gallina! ¡No, gallina! ¡No, gallina! ¡No, gallina! Las mejores películas de estrema. Cine 5 estrellas. En Telecinco. Sabemos que ha domiciliado su agencia en Los Caños para desgrabarse una pasta. ¡Bienvenido a Los Caños! Al otro barrio. ¡Este es nuestro territorio! 5 de diciembre en Cines. A los del flequillo recto, deja de pasar que los conozco. A los del flequillín. ¿Tía Sara? ¡Sara! ¡Sara! Perdón. ¡De cabeza! Lo paso. Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la ONCE con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra. Se lleva más que nunca. Quiero estar una vida contigo. 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 Quiero estar una vida contigo. 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 Solo hasta el 27 de octubre. Todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo para tus próximas compras. Hasta el domingo 27, solo en Hipercor. OCO The Show patrocina este espacio. A change is gonna come. polarization ¡Vivelo! 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 ¡Vivelo!